Efectivos de la Guardia Civil han detenido este viernes a dos personas dentro del operativo contra el terrorismo internacional yihadista que desarrollan en varias calles de Málaga capital. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación que se mantiene abierta. El operativo está desplegado en concreto en la zona de La Victoria y Lagunillas, cerca del centro de la ciudad. Las fuentes han señalado que esta operación, que se desarrolla con una importante presencia de efectivos de unidades especializadas de la Guardia Civil, ha sido ordenada por la Audiencia Nacional.